Bueno, buenos días. Así que, bien, vale la pena recordarlo, si bien es cierto, en todos los medios de comunicación nacional constantemente nos están diciendo cómo debemos de preservar la vida de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo y las importantes medidas de seguridad que debemos de acatar tanto en las instituciones que elaboramos como en nuestras casas y en nuestras comunidades. Por eso yo he hecho un desafío que nos integremos también en el trabajo de las comunidades, porque también en las comunidades, en los barrios, en los residenciales, estos ejercicios se hacen y son muy necesarios, porque no necesariamente un acotecimiento de temblor, de vidas fuertes se puede presentar en horarios laborales, también se puede presentar en los fines de semana o por las noches. Gracias por ver el video.